Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esos que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se disinuye Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelvas a llamar Yo me he pegado y voy tanta soledad Después que tú estás rosa de la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Te estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche no he feito olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Llevo cinco copas de Moe Pensándole en usted De cormentos ya pagué los alfayé Cuando te sé tu bobo tú me llamas Pa' que te recuerdo Todos los besos que te daba Baby Dime dónde estás no te consigo Ando borracho y loco quiero ver contigo Cuando hemos tomado nada Mis amigos, mis amigos Pero cuando tomo pienso en odiarte Yo sigo baby Solo llama Cuando tú me piensas en tu cama No te creas lo que dicen de tu fama Trato con otro Pienso que tú me llamas Me amas Yo solo llama Cuando tú te piensas en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Trato con otro Pero sé que tú me amas Pero en esa hueva se disimula Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento celidad Pienso que la de tu cuerpo es esa llama Y me pega duro en esta soledad Después que tu trago sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en el fe es olvidarte Yo sigo extraño conmigo No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Yo por perro me lo busqué Yatra, Yatra 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 No me lo busqué Estoy cantando con Sebastián Yatra Yatra